Es que tiene la misma cara que la Kiki Aquí no se ha importado Sí, estos son de aquí Ya me traté, a ver si te sigue Levantate, Candela, a ver si te sigue Levantate A ver, acércate, Lucía Hola, me ha perdido Ya tienes apaginado, Charly, ¿no? No, vas a apaginar a este ¿No? ¿No, bicho?